La Fiscalía pide la detención preventiva para Wilmer Silva, miembro de seguridad de ADEPCOCA, porque éste tenía imágenes de armas de guerra en su celular, de los cuales algunos fueron capturados por el ahora sindicado del asesinato del capitán Dainol Sandoval el pasado viernes. La del armamento pesado que está sobre una camioneta han sido tomadas en la localidad de Trinidad Pampa. Hay otras fotografías de granadas de militares que han sido compartidas mediante Bluetooth. Si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y hay otro tipo de armamento también que creo que han empezado a compartir por Facebook y WhatsApp. Recordemos que Silva estaba acusado únicamente de haber intentado impedir la aprehensión de Gutiérrez. Sin embargo, al revisar su celular se identificó que éste tenía imágenes de armas de guerra que habrían sido tomadas en la localidad de Trinidad Pampa. Pero el trabajo técnico que realiza Cibercrimen determina de manera fehaciente que dos fotografías las cuales están insertas en este dispositivo celular habrían sido tomadas desde el mismo celular que es de propiedad o ha sido encontrado en todo caso en posesión del señor Wilber Silva Machaca. La policía espera que Franklin Gutiérrez entregue su equipo celular para poder verificar la información que pueda ayudar a esclarecer el asesinato del capitán Sandoval. Tenemos la presunción de que en esos dispositivos se encuentra una información que sería importante y pertinente al caso que se investiga. No obstante, recalcó en presencia de los cuatro abogados que lo han asistido y él mismo afirmó su declaración, bueno, indicaba pues que el celular se encontraba en su cuarto, lamentablemente no hemos podido acceder a los dispositivos celulares.